El resultado de pedir sabiduría o buscar a Dios en primer lugar está aquí en Primera de Reyes 4. Pero antes, quiero agradecer a Dios porque hay tanta gente sincera. Me detuve a mirar lo que le has pedido a Dios y he quedado admirado por la humildad, por la sinceridad, por tantos pedidos a Dios tan lindos, algunos pidiendo que atienda su necesidad urgente, otros deseando caminar con Él, otros buscando la salvación, otros queriendo siempre hacerlo mejor y otros pidiendo por los demás, por los más indefensos y por todos aquellos que necesitan también de Dios. ¡Qué maravilloso! Cada pedido es una oración. Sigue adelante, sigue buscando, persevera porque Dios ya escuchó tu oración y en el momento que menos piensas, Él te lo va a conceder. Y si por alguna razón no lo consigues, es porque la voluntad de Dios siempre es mejor. Bien, vamos al resultado de pedir sabiduría, Primera de Reyes 4. Una vez más, todos deberían leer este capítulo porque aquí está el resultado de pedir la sabiduría a Dios o darle a Dios el primer lugar en tu vida, que al final es lo mismo. Mira, en primer lugar, me impresiona que el éxito de Salomón estuvo en seleccionar, además de pedir sabiduría, esa sabiduría lo implementó en seleccionar los mejores hombres para gobernar, para ayudarlo en su gobierno y estos fueron hijos de los líderes de su padre. ¡Cuán importante como familia se influenciara a nuestros hijos para el bien! En segundo lugar, pues la prosperidad o el resultado del sabiduría se ve en la prosperidad. En el verso 20 dice, eran tan numerosos, tenían comida, bebidas en abundancia y todos vivían felices. El verso 25 dice, durante la vida de Salomón, todo Israel vivió en paz y seguridad. Cada familia tenía su casa y su huerto. El verso 29 hasta el 34 dice que no había otro sabio más que Salomón. Él superó en sabiduría, en conocimiento, a todos los de su tiempo. Compuso 3.000 proverbios y 1.005 canciones. Busca la sabiduría de Dios siempre en tu vida. ¡Adelante con esperanza!